¡Hola! Muy buenas, Gentucía Maravillosa. Yo soy Amoshock, bienvenidos al canal y estamos de enhorabuena, o sea, así todo así. ¡Buah, chaval! ¡Qué ganas tenía de que se revelara este producto porque no sabíamos si va a ser posible, o sea, si va a ser real y no sabíamos cuándo. Ahora ya lo tenemos todo. Tenemos fecha, tenemos precios, tenemos el contenido de la caja, así que esto es una pasada. Vamos con el vídeo y os lo explico absolutamente todo. Tenemos tres cajas distintas. La Vaporeon VMAX Premium Collection, la Jolteon VMAX Premium Collection y la Flareon VMAX Premium Collection. ¡Ay! Y además es que es un sueño hecho realidad este producto porque no solo nos trae la versión V alternativa, sino que también nos trae la versión VMAX alternativa, que estas cartas, por ejemplo, en Japón son extremadamente limitadas, solamente existen 3.000 unidades y además unas cuantas más que estaban repartiendo en torneos y ya está. O sea, un producto extremadamente limitado y en Europa y en América vamos a tener la oportunidad de conseguir estas cartas de una forma mucho más sencilla, que quizás no muy barata porque realmente es un producto que seguramente va a volar, pero bueno, pues estas cajas van a salir el 3 de diciembre. 3 de diciembre, tres cajas, esto va de treses. En fin, pues estas cajas van a tener dos versiones, la versión americana y la versión, pues, europea, que son de momento las que conocemos imagino que llegará también a Australia u otros lugares del mundo, pero bueno, de momento se han revelado estos productos en América y aquí en Europa. Y bueno, pues vamos a empezar con la versión americana, que es un poquito mejor. Dentro de estas cajas vamos a encontrar seis sobres de expansiones recientes y también pues una monedita de estas XL además y bueno, pues también un pin y las cartas promo y el código promocional. A un precio de 40 dólares, precio recomendado. Y la versión europea va a ser un poco distinta, un poquito más pequeña, vamos a tener solamente cinco sobres de expansiones recientes y el pin. Y no nos va a traer, por ejemplo, pues la monedita, pero bueno, tampoco pasa nada, es una moneda. Y bueno, pues eso. Cinco sobres, el pin y las cartas promo y además, pues, el código. A un precio de 37,99 libras, que es a lo que se ha listado este producto, precio recomendado. En una equivalencia a euros, imagino que serían unos entre 40 y 50 euros, imagino que nos llega de este producto, cosa que es un poco cara, tengo que decir, porque realmente, con cinco sobres, pagando el precio premium de cinco euros por sobre, serían unos 25 euros y de 25 euros hasta 45, 50 euros, que será lo que cuesta ese producto, estás pagando un premium bastante grande por las cartas. Pero Pokémon conoce a su público, Pokémon sabe que puede jugar con nosotros como le da la gana, porque realmente este producto es extremadamente popular entre los fans y sabe que la gente va a estar encantadísima de pagar estos precios por estas cartas promo y es lo que hay, pero realmente es un poco feo desde mi punto de vista. No sé qué opinaréis vosotros. Vamos a esperar a ver si este producto llega súper especulado, porque va a ser un producto extremadamente popular y se va a acabar enseguida, porque este producto tiene todas las papeletas de ser de esos típicos productos que vuelan, porque es que todo el mundo los quiere tener. Porque realmente es muy posible que si de este producto no se imprime mucho o solamente se imprime una ola, es muy posible que los precios de este producto enseguida se disparen a los cielos. Esto no lo sabemos con certeza porque no sabemos si van a hacer una impresión bien grande o si van a reimprimir este producto, pero de momento es un poquito lo que podemos hablar. Así que desde este canal me gustaría recomendaros si tenéis interés en conseguir estos productos que no os esperéis demasiado, que en cuanto podáis los podáis reservar y tampoco paguéis precios súper locos porque igual no merece la pena, igual en el día de salida llegan estos productos a tiendas de forma física y ahí los podéis comprar a un precio más o menos razonable. Así que bueno, buscaros un poco vuestro camino, vuestras tiendas de confianza a ver si os pueden conseguir estos productos a un buen precio porque sería maravilloso. Así que bueno, pues esta era toda la información que os quería traer. Probablemente es el mejor producto de Pokémon en una larga temporada, o sea, igual ahora estoy empezando a pensar la Premium Collection que tuvimos con las artes alternativas que tuvimos de Espeon y de Oxys y Umbreon con Darkrai, pero realmente este producto me parece incluso mejor porque porque es que me parecen los artes incluso más frescos y no sé, me parece mejor y punto, o sea, qué locura de producto, colega. Así que bueno, gentusilla maravillosa, pues si queréis apoyar el canal podéis darle a Me Gusta, podéis dejarme un comentario con vuestra opinión que os parece, os hace ilusión, os apetecía, queríais que llegara este producto, os da igual, bueno, en fin, lo que queráis. Por supuesto, os podéis suscribir si queréis más contenido de este estilo y bueno, pues también podéis seguirme en Instagram donde pues este tipo de noticias las cuelgo más rápidamente porque simplemente es poner un post con las fotos, así que si queréis estar informados de las últimas novedades del canal o de las últimas novedades importantes de Pokémon TCG, pues podéis seguirme en Instagram y bueno, pues sin más que decir, muchísimas gracias a todos por el vídeo, cuidaros, portaros bien, sed buena gente y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gentucilla. Adiós. Adiós.